Y para ti Capricornio, mi Capricornillo, el ecónomo, el de la lana, el de que quiere o no quiere Tengo dinero o no tengo dinero, o tengo manita o no tengo manita Bueno, te veo honrando, te veo invirtiendo, estás preocupado porque ya sabes, ¿no? Las finanzas, esto del gobierno, todo te preocupa a ti, si tiene que ver con la economía Aunque tú todo lo que tocas se convierte en oro Así es que ser positivo porque viene una seguridad de que las cosas cambian a tu favor Ya sea en salud, que bravo, ya sea en economía y en pensamientos Así es que te lo dejo de tarea, ¿eh? Lo tienes que hacer y lo tienes que lograr en esta semana Entonces a cambiar esta actitud viene la seguridad de que las cosas cambian Para ti, mi quedo Capricornio